Música Bueno en esta clase vamos a ver Es la parte de la sección técnica Cuando hacemos nosotros Parte física primero Después trabaja un poquito la parte Bueno el acondicionamiento físico Porque trabajamos velocidad Y luego la parte técnica Y esta última trabajamos la fuerza ¿Se han dado cuenta de eso? Yo no puedo trabajar primero Una parte de fuerza Porque me agoto Y la parte técnica Y a mí muchos no van a responder Por eso hoy vamos a trabajar Primero la parte técnica Va a ser mucha parte técnica Vamos a trabajar una hora Nos vamos a cansar mentalmente Pero nos va a servir Para que corrijamos muchos Muchos defectos que traemos Inclusive Bueno Tú Sabelo porque vienes de otra escuela ¿No? Y Sabelo ya tiene Bien trabajado algunos movimientos Pero algunos están en la vieja escuela ¿No? Hasta yo también Me acostumbré a hacer dos Con unas cosas que no son correctas Correctas Vamos a trabajar el bending El primer ejercicio que vamos a hacer Del bending Es el bending En la parte nada más defensiva ¿Cómo esquivar un golpe? ¿Cómo se trabaja el bending? Porque trabajamos con cuerditas En este caso ya lo pusieron de ring ¿Cómo es la posición correcta? Muchos se ponen aquí Esta línea Estar aquí Estar en medio de la línea Paso Giro Y que La altura correcta Quede en mi hombro Y este pie Aquí atrás De tal modo Que cuando yo me pague En la cuerda Mi mano quede pegada aquí Y la otra acá Y cuando haga El movimiento del bending El primer ejercicio va a ser El bending Nada más estático Con el giro El metatarso Apoyando el metatarso Que es la parte del pie ¿Qué pasa si lo hago nada más así? ¿Qué movimiento ven aquí? En mi pie derecho Lo voy a hacer de ese lado La rodilla En la rodilla meto la carga La parte de la biomecánica Del box También tiene mucha biomecánica Es hacer los movimientos correctos Sin que yo me lastime Si yo me acostumbro a hacer esto La rodilla Está haciendo esto Un movimiento Que no debe de hacerse Igual Si yo me acostumbro A tirar Un gancho Así Que luego lo tiran Mi muñeca No está Puesta Para pegar así Como es correcto Puedo tirar un gancho así O así Pero si lo tiro así Hago un esfuerzo De rodar la muñeca Además Entonces siempre Corregir esa parte Técnica Ya tenemos condición física Ya hay condición física Pues vamos con la parte De sección técnica Vamos a trabajar La parte de sección técnica Entonces cuando yo hago el bending De esta forma Y yo me apoyo Haciendo este giro Le meto carga Quito la La carga en la rodilla Y relajo mi rodilla Cuando regreso Ligeramente Este pie queda de pin Pero sin hacerme para atrás Tampoco Así Un Dos Y yo siempre les he dicho ¿No? El movimiento Del bending Es como salsa ¿No? Primer ejercicio Se formó la fiesta En la loma 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 Segundo ejercicio Vamos a ir avanzando Fíjense el marco El movimiento La cinemática En la rodilla Del tobillo Vamos a trabajar este movimiento Hasta que nos vuelan las cinturas Segundo ejercicio ¡Fuera contigo! ¡Fuera contigo! y ahí viene el tercer ejercicio los primeros dos es para ayudarnos a la parte defensiva y avanzar lo que hacía Julio César Chávez se esquivaba, avanzaba ya cuando estaba aquí volvía a esquivar, porque la golpeaba viene el otro ejercicio esto me lo enseñó mi maestro Rulo, saludos a Rulo el profe Raúl si yo hago un bending de este lado yo voy a tener un golpe esto nos pasa cuando hicimos el movimiento del esquivo con gancho esquivo y pego aquí puedo hacer esquivo y pego pero para hacer este movimiento muchos hacen esto esquivo y pego aquí así y el movimiento correcto es imaginarme que no tengo brazos cuando esquiva mi hombro se alinea con la cuerda y me cubro y el otro lado pues cuando vuelvo mi hombro se alinea con la cuerda de tal modo cuando yo haga el movimiento cuando yo haga ese movimiento automáticamente que va a hacer cubrir y el hombro lo voy a subir y voy a estar pegando y cubriéndome la quijada porque estamos acostumbrados y a cualquiera hasta los mochiladores profesionales les pasa que tiran el recto y lo tiran aquí así mejor lo tiran aquí cubriéndose hasta todos les pasa pero más vale que lo repitamos porque la repetición es la madre de la enseñanza entonces este ejercicio va a ser respetando los movimientos del hombro vale Que me voy, que me voy, a Guarachal, anda, Guarachal, ey, a Guarachal, ahora que me voy, que me voy, Guarachal, hasta por la mañana, a Guarachal, esto lo baila la gente, a Guarachal, esto lo baila Susana, a Guarachal, como dicen por ahí, Guarachal, que no me toca acampar, a Guarachal, Guarachal, oye, mira que me voy a Guarachal. Vale, y ya después, a lo último, que hacemos, vale. Guarachal, a Guarachal, oye, lo tuyo, Guarachal, a Guarachal, a Guarachal, a Guarachal. Guarachal. Victoria, algo extraordinario, llegando.